La consultora Meraki este fin de semana estuvo trabajando. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Así es. Es el informe que elaboramos en los últimos días de octubre y en los que preguntamos algunas cuestiones que son centrales para la coyuntura política de Tucumán y del país porque abordamos algunos temas principales. Volvimos a preguntar sobre los problemas centrales de la Argentina. Preguntamos por una cuestión importantísima que es el debate por las universidades públicas, a saber cuánto había pregnado el discurso del oficialismo. Preguntamos también por la interna del PJ y empezamos a trazar una trayectoria de cómo viene la cuestión electoral de cara al año que viene. Son algunos de los ejes que nosotros tocamos en el informe. ¿Y el tucumano ya está pensando en el año que viene? El tucumano creo que está pensando más en lo inminente de las vacaciones y cómo va a pasar las fiestas. ¿En serio? Pero la política ya está en modo electoral porque recordemos el próximo 25 de mayo hay que presentar las listas y los candidatos que van a competir en agosto y para Tucumán particularmente es un escenario complejo porque la llegada de Cristina Fernández de Kirchner al PJ, la necesidad de Jaldo de volver a mantener a sus diputados nacionales y sus cartas de negociación en el Congreso de la Nación son cuestiones centrales. Y pasando a lo que está en pantalla, la coyuntura nacional, es muy importante lo que vimos respecto de las problemáticas porque de nuevo la inflación sigue manteniéndose muy, muy abajo en la preocupación de los argentinos. ¿Por qué el presidente Javier Milley dijo de que...? A pesar de que el presidente lo que dijo es, nosotros, la inflación es un tema que ya está casi resuelto. Mañana se va a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de octubre, mañana a las 4 de la tarde lo va a dar a conocer el INDEC. Esperan que esté alrededor del 3, 3 arriba o 3 abajo, eso hay que verlo, pero es un tema resuelto y es un tema que el gobierno tiene ahora que ver cómo compensa políticamente porque se viene un momento complejo a la hora de negociar el presupuesto nacional y mañana también en el Congreso de la Nación se van a tratar dos temas importantísimos para el gobierno. El primero es el tema de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Si esa ley se modifica va a ser un duro golpe para el gobierno y otro golpe durísimo para el gobierno es la ley que modifica la forma en la cual se renegocia la deuda con los sectores privados. Entonces, en ese sentido, que la pobreza se transforme en el principal problema y se consolide como el principal problema, va de la mano con la caída de la inflación. Fíjate que está en el 8,83% de los tucumanos, venía de estar en el 12%, venía de estar en el 25%, pasa desapercibido el aumento de los precios, pero la pobreza, que es un problema nacional y la pobreza y la falta de empleo en Tucumán, que son los principales problemas empiezan a dominar la agenda de la percepción cotidiana de la ciudadanía y empiezan a dominar la agenda en un escenario en el que políticamente se va a tener que debatir sobre eso y se va a tener que debatir con una Cristina que mostró que subida al ring de la política lo tenemos en el informe, hace que 8 de cada 10 de los que no apoyaban al gobierno empiecen a moverse en favor del oficialismo nacional. Que Cristina se suba al ring de la política. Este gráfico que estamos viendo... O sea, hizo bien entonces, reaparecer la... No, al contrario, le hizo un bien al oficialismo nacional. Porque esos indecisos, esos que empezaban a ver si desconfiaban un poco de Javier Milei que en algún momento podrían haber apoyado al gobierno y ahora estaban un poco más reticentes con Cristina siendo la principal referente opositora dato importante, reconocida por los propios libertarios y por el kirchnerismo como principal referente opositora mueve las voluntades de los tucumanos, al menos que es a quienes le preguntamos para que apoyen al gobierno nacional. Ojo, el dato importante no solamente es que Cristina es conocida, es reconocida como principal referente opositora sino que todo el resto del arco político los que no están ni a un extremo ni en el otro los que no son ni libertarios ni kirchneristas ven al gobernador Axel Kicillof como referente político importante para coordinar la oposición lo que es un dato interesante pensando en cómo se resolvió la interna del PJ nacional. Y dejame sumarte un dato importante que va vinculado con esto lo que vimos es un ligero desgaste de la imagen de Osvaldo Jaldo de la mano de la interna y el posicionamiento en la interna que tuvo con el PJ nacional esto de mandar a Roque Tobías Álvarez a formar parte de la lista del Riojano del que fuera candidato a presidente del PJ nacional le jugó alguna mala pasada por lo menos entre los tucumanos sobre todo un esmerilamiento leve de su imagen dentro del propio PJ un PJ que empieza a tener alguna rispidez y que el gobernador lo sabe y que por eso apuesta a reordenar su instrumento electoral de cara al 2025 porque lo necesita fuerte y competitivo en un escenario en el que el oficialismo nacional tiene una sobre oferta de candidatos vimos que hay algún empresario vinculado al azúcar que aspira a posicionarse ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto o es pantalla? En principio, en las próximas semanas vendría el tren sanitario y habría un escenario ferroviario junto con Lisandro Catalán ex vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación para sumar a las fuerzas del cielo a Jorge Roquiaferro y a Catalina Lonac dos referentes empresarios de la provincia vinculados a la caña y al alcohol al biotanol que se podrían sumar al esquema libertario un esquema libertario que tiene una sobre oferta en Tucumán y que puede ser quizá el comodín central para que el oficialismo local para que el gobierno de Osvaldo Jaldo tenga una buena performance electoral porque está en juego la banca de los radicales y cuando nosotros preguntamos a los tucumanos a quién votarían los radicales que se oponen a mi ley tienen una pregnancia en la sociedad muy muy bajita y ese es el rol que está jugando Roberto Sánchez quien debe renovar su banca me parece que estamos en un escenario en el que el radicalismo está en un no lugar complejo para retener su fortaleza y es la banca que aspiran a retener ya sea la libertad de avanza o el oficialismo local ¿Qué es la vida de Mariano Campero, licenciado? Mariano Campero está ahora renegociando los términos y condiciones de su acuerdo con Casa Rosada es uno de los radicales con peluca uno de los radicales más cercanos a Javier Milley Radicales con peluca Los radicales con peluca son esos cinco radicales que fueron los primeros en romper el bloque que conducía De Loredo que luego se terminó fraccionando aún más y generó democracia por siempre este bloque que se mantiene más afín a las ideas radicales originarias y el bloque de De Loredo que suele ser más dialoguista que tiene un fuerte componente de Córdoba, Santa Fe y Mendoza dentro de su bloque radical, suelen ser más afines al gobierno nacional está trabajando en ver cómo logra frenar lo que mañana probablemente se concrete en la Cámara de Diputados que son estas dos leyes que pueden ser un duro golpe al final del año parlamentario a la presidencia de la nación ¿Cree que se van a aprobar? Todo indica que la oposición tiene los números para por lo menos en diputados plantear que esa norma tenga quórum y se empiece a tratar el presidente de la nación ya salió a decirle a los gobernadores ojo gobernadores, sobre todo a los dialoguistas ojo con que sus diputados voten esta norma porque ustedes me pidieron obras, me pidieron fondos me pidieron inversiones en sus provincias y estamos renegociando el presupuesto 2025 si sus diputados votan en ese sentido probablemente no haya ninguna compensación política y económica en infraestructura o en recursos públicos para las provincias en un año en el que lo van a necesitar en ese sentido además, otra cuestión importante ¿Te acuerdas que en algún momento nosotros planteábamos de un Osvaldo Jaldo que tenía un apoyo transversal de la ciudadanía? Un apoyo que iba más allá del propio peronismo un apoyo que tenía sectores radicales de fuerzas republicanas, de Federico Maso Bueno, preguntamos a los tucumanos si en caso de conflicto entre el gobernador y el presidente ¿Por quién decantarían? La respuesta fue sorprendente Se irían por el gobernador pero los principales que le soltarían la mano los principales que apoyarían al presidente Javier Milei son esos mismos que no conforman su base de identidad son radicales, son de fuerza republicana, son de izquierda son ese sector de la oposición que hoy está apostando a la buena relación con Javier Milei y Osvaldo Jaldo y que empieza a poner este es el gráfico del que estamos hablando y que empieza a ponerle alguna presión a lo primero que decíamos nosotros a reordenar al PJ de cara al año que viene Bueno, licenciado, como siempre el gran trabajo que viene realizando su consultora Meraki ¿Cualquier duda pueden ingresar en su página oficial? Así es, nuestra página oficial es www.merakicp.com nos pueden buscar en las redes sociales como Meraki Consultora Política estamos en Instagram, Facebook y Twitter muy probablemente tengan novedades de nosotros porque en breve vamos a volver a salir a medir para empezar a cerrar ya este año y empezar a pensar en el electoralísimo 2025 que va a ser interesante e intenso para todos los tucumanos De todos modos, el gobernador sigue teniendo muy buena imagen El gobernador se mantiene como uno de los dirigentes con mejor imagen de la provincia una imagen que está atada a la relación con Javier Milei y que creo yo que desde casa de gobierno lo empiezan a ver y lo empiezan a medir y empiezan a ver hasta qué punto mantener esa buena sintonía porque si hay algo que Osvaldo Jaldo sabe es que primero están los intereses de los tucumanos y que primero está su carrera política en la provincia de Tucumán sobre todo ahora que hay otras amenazas en el Frente Nacional que pueden empezar a ponerle presión al armado local justicialista de la provincia